Música Cumbre Mayores disfrutará este fin de semana de la segunda noche en blanco en este año, una noche en la que descubrí los lugares más emblemáticos de la localidad. Su alcaldesa, Gema Castaño, se encuentra hoy con nosotros al teléfono. Bienvenida, Gema. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se crea esta noche en blanco en Cumbre Mayores? Pues este año también hemos preparado la noche en blanco, estamos ya en nuestra tercera edición. Este año como novedad, pues la verdad que lo hemos dividido en dos noches para contar con estos dos días de verano cumbreños de, digamos, dividir y repartir lo que son las distintas actividades celebradas en esta noche en blanco. Y la pasada noche, el pasado sábado 27 de julio, pues ya pudimos disfrutar de las distintas actividades que se han ido realizando en la portada del convento, en la mitad del amparo y en la iglesia parroquial. Hay que decir que estuvieron repletos de público y que la verdad que tuvo muchísima aceptación. Ya nosotros el siguiente fin de semana, el sábado día 3, pues daremos lugar a la segunda parte de esta noche en blanco. Y la verdad que hay que destacar, por decirlo de alguna manera, que una de las cosas, de las señas de esta noche, pues es que las características que ofrece el espectáculo, pues no se conocen hasta esa noche en concreto, cuando ya tienen lugar las distintas actividades en los distintos puntos de la localidad, marcados en el cártel y en el recorrido estipulado anteriormente. Gemma, ¿cuáles son esos puntos emblemáticos, esos puntos que componen la noche en blanco cumbreña? Pues el recorrido de la siguiente noche sería el castillo Fortaleza de Sancho IV, la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel y la plaza del Alto Sano, como una de las plazas más emblemáticas de la localidad. Y bueno, pues decir que lo que preside el programa de estas noches en blanco, que se vienen realizando a lo largo de estas tres ediciones, pues son conocer no solo nuestro patrimonio, sino también ofrecer una serie de espectáculos en los distintos lugares de la localidad. Gema, ¿alrededor de cuántas visitas? Son los que son de alto nivel, que incluyen aspectos como la danza, la música o el arte, y además van ligados a lo que es el tema del patrimonio, puesto que se realizan en distintos monumentos de envergaduras de la localidad. También pues se pretende promover la convivencia y el trasiego de personas de un sitio a otro, de ver el pueblo más dinámico, con vida, y sobre todo de disfrutarlo de una forma diferente, de una forma especial al celebrarse este tipo de actividades en la noche. Gema, ¿alrededor de cuántas visitas reciben estos monumentos durante las dos noches en blanco que tienen lugar en cumbre? El cartel de este año también me gustaría resaltarlo un poco, porque contiene dos imágenes fundamentales de nuestra localidad, como son el Castillo Fortaleza y la Torre de la Iglesia de San Miguel al fondo. Gema, ¿alrededor de cuántas visitas estos monumentos se producen durante la noche en blanco? Pues en torno a 200 personas aproximadamente. La verdad que son actividades que tienen mucha afectación en la localidad, y tanto los cumbreños como los visitantes que tenemos ahora mismo, pues son partícipes de todas estas series de actividades y de eventos que se producen a lo largo de estas dos noches. Gema, esta noche en blanco, como decías anteriormente, se divide en dos días. El primero tuvo lugar el fin de semana pasado. ¿Cuál es el balance que hacen desde el ayuntamiento de este día? Pues es un balance muy positivo. Llevamos, como le he dicho anteriormente, en la tercera edición, y esto muestra también del entusiasmo y de la ilusión que tiene la ciudadanía de cumbre mayores para que este tipo de actividades y este tipo de noches en blanco se lleven a cabo. Ellos todos los años, pues la verdad que nos la reclaman para que se sigan desarrollando y para que año tras año vaya ganando prestigio y no decaiga, sino que todos los años tengan una serie de actividades diferentes a las anteriores, en pasadas ediciones, y a su vez que la ciudadanía participe muchísimo más y se le ofrezca también actividades diferentes a lo que se viene desarrollando a lo largo de todo el año. ¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo el ayuntamiento para hacer que todo esto sea posible? Pues es un trabajo minucioso en el que tienes que programar todas las actividades, contar también con los distintos trabajadores para que estén pendientes en cada uno de los puntos que marcamos como en el recorrido y la verdad que requiere de un gran trabajo el tema de las contrataciones de las distintas actividades, que no sean las mismas que se produjeron el año anterior, sino que sean diferentes, que sean atractivas. Claro, hay que estar pendiente siempre de esas novedades cada año, ¿no?, de ofrecer novedades al público. Sí, se trata de eso, de sorprender. El objetivo de esta actividad, además de enseñar lógicamente el conjunto monumental y artístico que poseemos en la localidad y demostrar una oferta cultural amplia, pues también es la sorpresa. La sorpresa preside el programa de este tipo de actividades, puesto que nosotros desde la primera edición pues nunca hemos desvelado lo que se va a producir en cada uno de los puntos de los lugares emblemáticos y de los monumentos, sino que la persona, una vez llegado ese día, llegada la noche en blanco, pues a través del recorrido que ofrecemos y de los puntos marcados, pues son ellos los que se sorprenden a descubrir el tipo de espectáculo que se ofrece en cada uno de los lugares. Gemma, pues sin más, darte las gracias y no me podría despedir de ti sin antes hacer una invitación a todos aquellos que quieran vivir esta sorpresa, esta novedad en Cumbre Mayores. Por eso, te cedemos los micrófonos de Máster Vuelva para que hagas una invitación a esta noche en blanco. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de difundir este tipo de actividades y de promocionar un poco lo que es la noche en blanco de Cumbre Mayores y bueno, decirle a los teleoyentes que nos estén viendo y escuchando pues que nada, que en Cumbre Mayores estamos ya acercándonos a la segunda parte de la noche en blanco y que estoy segura que si deciden de acompañarnos el próximo sábado día 3 pues no van a quedar indiferentes porque el abanico de actividades que tenemos y el tipo de espectáculo que vamos a ofrecer en los distintos lugares pues son bastante atractivos y les va a gustar. Así que yo los invito a que vengan a conocernos y a que disfruten con nosotros de la noche en blanco 2019. Gemma Castaño, alcaldesa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro programa Más que Planes y mucha suerte en esa segunda parte de la noche en blanco. Muchas gracias a vosotros. Cuando llega el verano nos huele a agosto, nos huele a feria y los pueblos se engalanan para ofrecer lo mejor de ellos y hacer disfrutar a visitantes y vecinos de lo mejor de ellos mismos. Es por ello por lo que nuestros pueblos celebran sus fiestas y es este fin de semana cuando se celebran las fiestas de Calaña. La Feria de Calaña. Su alcalde Mario Peña se encuentra hoy con nosotros al teléfono. Mario, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consisten estas fiestas de Calaña que se celebran este fin de semana? Bueno, pues consisten en muchas cosas, pero básicamente en pasárselo bien, en disfrutar de nuestra feria en el Ecuador del verano, en homenajearnos a nosotros mismos y, bueno, sobre todo, pues tener rato y muchísimos momentos de convivencia entre amigos, familiares, vecinos, personas que nos visitan estos días y, en definitiva, pues de pasarlos en lo que es una feria. Para ello, pues contamos con cinco días, con un elenco de atracciones y un elenco de disposiciones para que todo el mundo tenga su ratito de pasárselo bien o tenga la posibilidad de algo que le guste. En fin, lo que es una feria, entendemos que bastante completa, que para ello trabajamos durante muchísimos meses. ¿Cómo se trabaja desde el Ayuntamiento para hacer que esta feria sea posible? Supongo que es un trabajo arduo, ¿no?, por toda la programación y por todas las cositas que hay que ir preparando. Sí, claro, es un trabajo arduo y es un trabajo en el cual hay muchas, muchas más cosas de las que finalmente se ven. Este año te puedo decir que, en base a la experiencia de las anteriores, hemos comenzado, hemos adelantado todo lo que es los preparativos en un mes y medio, porque entendemos que cada vez son más las cuestiones de logística que finalmente no se exteriorizan, es decir, no se ven, pero como digo muchas veces, comparándolo, es como un buen arbitraje, lo bueno es que no se note que el árbitro está allí, bueno, todas las cuestiones de logística que tienen que funcionar y que tienen que estar completamente cohesionadas para que una feria funcione, hay que hacerlas, planificarlas, son muchísimos los departamentos explicados. Obviamente empezamos por lo principal, que es lo que siempre nos preocupa más, que es la seguridad ciudadana, y para ello pues se trabaja empezando con la Junta Local de Seguridad de cara al verano, como ya se hizo hace un par de meses, y en base a ello pues todo lo demás, la contratación de las actuaciones, el cierre de las actuaciones, la disposición de los escenarios, todo el personal que tiene que trabajar de forma extraordinaria para que a algunos se lo pasen bien estos días, pues desde limpieza hasta servicios de deporte, cultura, festejos, y ello implica pues mucho trabajo, muy extenuante, pero al mismo tiempo también muy ilusionante, puesto que la recompensa se obtiene después en la satisfacción de los ciudadanos, que es para lo que se trabaja evidentemente. Alcalde, son muchas también las actividades que hay preparadas para este fin de semana, son actividades pues muy variadas, ¿no?, de diferentes temáticas y que abarca un amplio espectro de edades, tanto para mayores como para pequeños. ¿Cuál es la programación que hay preparada para este fin de semana? Pues mira, empezamos el mismo esta noche, la noche del jueves, saliendo a 23.41 aproximadamente desde la puerta del ayuntamiento, sale la comitiva y íbamos en dirección al Real, bajamos la calle Colón, cogemos por la calleja del Real y desembocamos en el Real, donde se produce el extendido de la Combrado. Primera nota distintiva, desde hace ya tres años el ayuntamiento decidió que el extendido de la Combrado lo efectuaría una asociación o una persona que singularmente se distinga dentro de la sociedad por trabajar para la sociedad o por algún hecho llamativo. En este caso, el equipo de gobierno decidió que el encendido del alombrado, ese honor le correspondiera en este año, en el tercer año 2019, a la asociación de la Cruz de Mayo. Son unos chicos de chicas que trabajan altruistamente y trabajan mucho y bien para seguir esa continuidad que venimos ya trabajando en el año de la recuperación de la Cruz de Mayo. Y como lo hacen también y como son unos chicos de chicas, como te digo, muy ilusionantes, pues hemos entendido que era correcto y apropiado que ellos nos acompañen en la comitiva y sean los que enciendan a la luz sobre las doce de la noche aproximadamente. A partir de ahí, pues comienzan a funcionar todas las atracciones y comienzan a funcionar todas las casetas privadas y la caseta municipal, cuya reportería corre a cargo de la manda de Nuestra Señora de Coronado, como viene ocurriendo desde el año 2015, desde el año 2015. Sí quiero decir algo antes de que se me olvide. Como nota distintiva, por cuarto año consecutivo hemos renovado un convenio firmado por la Asociación de Feriantes de Andalucía, Centro de Melilla, a través del cual las atracciones esta noche tienen un coste de unos 1,50 euros y a partir de estos días, pues todos los días un máximo de 2,50 euros. Una buena ayuda teniendo en cuenta lo que cuestan por ahí las atracciones, una magnífica ayuda para los papás, la mamá y los titos y titas y todo aquel que sube con un niño pequeño a una atraccion que tiene que montarlo. Eso ya de por sí es noticiable y noticioso. Esta noche especialmente tiene un precio súper reducido. A partir de ahí, bueno, pues mañana ya directamente entramos a las 8 de la mañana en la diana, que sale desde la plaza del ayuntamiento y hace un recorrido por todo el pueblo. Y una diana que cada año es más participativa de personas de todas las edades porque nos acompañan a la charanda que este año viene, que son los profesionales, a disfrutar, a dar el pistole de cazo de salida real a la feria 2019 de cada año. Y bueno, ya mañana sin solución de continuidad, a las 7 de la tarde empezamos con carrera de cita, en bicicleta, de todas las categorías. A las 8 y media de la tarde con maturación de un mago, dedicación para los niños pequeños en el Paseo del Real. A las 12 de la noche tenemos la actuación estelar del Grupo Manguara, en la caseta municipal, y además amenizado todo el tiempo por la Orquesta Manhattan. Esas son las actividades de mañana a viernes. El sábado 3 de agosto tenemos el Juego de Petanca, a las 7 de la tarde, tenemos Paseo a Caballo también en el Paseo Nuevo. Tenemos un gran baile amenizado por una orquesta magnífica, la Orquesta Atracción, una orquesta realmente show. El domingo 4 de agosto tenemos un encierro de un toro en el Real, pero no quiero revelar nada más, pero no hay ningún tipo de peligro. Al contrario de lo que podría parecer, se invitan expresamente a personas de toda la edad de acá, que se lo pasarán muy bien, y recibirán un obsequio por parte del Ayuntamiento, y no hay un toro que encierre de ninguna forma peligrosible alguna. A las 5 y media de la tarde, por tercer año consecutivo, tenemos un parque acuático urbano, este año más y mejor, más grande y con más atracciones, que es algo que viene teniendo muchísimo acceso también en nuestra feria. Está aproximadamente hasta las 7 y media, 8 de la tarde, entonces son dos horas, es mucha diversión. Por la noche, el domingo, tendremos la actuación esteral de la Chirigota del Veras, con su antología de hincha peloteando, y gran baile por la Orquesta de Atracción, que es la misma del día anterior. Y el lunes 5 de agosto, pues tenemos la fiesta del agua a las 6 de la tarde, en la piscina municipal, carrera de cinta a caballo en un antiguo campo de fútbol, fuego artificial desde la estación, y cerramos con el gran baile de la Orquesta Zodíaco, que ya viene siendo un clásico estos últimos años en Cabeña, y que, bueno, realmente es una orquesta show, que hace pasar a todo el mundo, pues, unos ratos magníficos, tanto a chicos como a jóvenes, y da gusto ver a todo un pueblo bailando reunidos en la casita municipal. Todos los días, evidentemente, tenemos una zona joven, dos zonas joven, mejor dicho, hay una zona para jóvenes no tan jóvenes, y otra para más chicos, que está abierta desde las 12 de la noche a las 4 y media de la mañana, y todos los días están abiertos, además, pues, todas las atracciones, las casetas particulares, que cada año nos acompañan más y mejor, amenizando también todo lo que es el real de la feria, y muchas más actividades, que invito a todo el mundo a que vengan a la Cabeña y disfruten con nosotros cualquiera de estos días, o todos, si puede ser, con la garantía absoluta de que encontrarán una actividad sugerida, con toda seguridad, y de que lo pasarán muy bien, pues, ahí damos la garantía total y absoluta, de que lo pasarán muy bien. El tiempo parece que nos va a acompañar. Así que, bueno, a disfrutar ya este descanso activo que es lo que vamos a tener. Por lo que podemos comprobar, alcalde, cada año se incluyen elementos nuevos en esta feria, ¿no? Desde el ayuntamiento se trata de ir incorporando novedades cada año. Es lo que intentamos. Realmente hay, creo que a todos los alcaldes y a todos los ayuntamientos, por lo que les gustaría es que el esfuerzo que se hace, sea un esfuerzo que después redunde en la satisfacción de todos los ciudadanos. Obviamente cualquier sociedad, pues, es bastante ecléctica y hay personas de todas las edades, inquietudes y aficiones de todas las edades. Así que intentamos, en la medida de lo posible, en nuestras modestas posibilidades, pues, que se incorporen nuevas actividades y que se llegue a todos los sectores, a todos los ámbitos. Nuestra meta no es otra, como digo, que esta inversión en tiempo, en esfuerzo y en dinero, pues, redunde en satisfacción de toda la ciudadanía. Se trata de hacer este paréntesis veraniego-estival y que el verano sea muy activo en Calaña, en Calaño lo es más. Y, bueno, pasarlo muy bien y a disfrutar de estos cinco días. Por lo que podemos ver dentro de toda esta programación que se tiene preparada para la feria de Calaña de este fin de semana, ¿cuál considerarías que es el plato fuerte de todas las ferias? Ah, yo no me atrevería a decir eso nunca. Te digo porque, precisamente, en la búsqueda de este equilibrio, es decir, de buscar actuaciones y de buscar entretenimiento para toda la ciudadanía, como ves, como te he explicado antes, tenemos desde una orquesta magnífica, eso es todos los días, pero tenemos también, como te he dicho, el propio viernes, la actuación de Manguara. Diríamos que ahí cubrimos una actuación en la cual hay un tipo de público determinado. Pero también tenemos el domingo la actuación de la Chirigota del Vera, que es una chirigota súper premiada y con un repertorio muy entretenido y realmente con una calidad excelente. Y tenemos el lunes la Orquesta Zodiac, que cubre, digamos, la expectativa más o menos de todo el mundo, pero con un espectro también, fundamentalmente, entonces, decirte con qué día me quedaría yo, es imposible. Yo me quedo con todos. Te repito que aquí se pasa muy bien, hay muchísimas formas de pasarlo, también hay muchos bares, a veces, recreativos, que también ponen por su parte diferentes atracciones y diferentes estilos musicales para que todo el mundo se lo pase bien, pero, perdóname, pero sería imposible que te dijera prefiero este día a este otro, porque cada uno tiene su encanto particular. El jueves por la noche, el día de encendido de la locura, es un día que se disfruta mucho de una manera más local, porque, en realidad, ni siquiera es día de feria, es decir, el día que va a comenzar la feria, la feria realmente empieza el viernes a las ocho de la mañana, pero ya ese día, con ese carácter local, esas ganas que se ponen en la calle de todo el mundo, desde chicos muy jóvenes hasta personas muy mayores, pues es un día muy bonito y muy atractivo. Sin embargo, no está, digamos, cubierto, ahora no ser un día feriado, no está cubierto con más actuaciones estelares ni más grandes actuaciones, pero es el día en el que se está en la calle, en el que se hace la prueba de encendido del alumbrado, en el que todo el mundo, digamos, está ya cogiendo velocidad de salida para ir a estos días que van a seguir a continuación, pues, con fuerza, con ganas y con ilusión. El sábado es un día, lógicamente, en el cual, pues, por ser un día que al día siguiente domingo cualquier persona viene más gente, no, digamos, del exterior, el viernes y el sábado. Y el domingo, pues, un día también que al ser el lunes festivo al día siguiente, no solamente en Calaña, sino en bastantes pueblos alrededor, pues también tiene mucha afluencia de público. Y el lunes, que ya cerramos prácticamente, como te digo, con el orquestad rodíaco, un día que realmente tiene un disfrute extraordinario. Si todo ha ido bien, como toquemos madera virtual, como esperamos, es ponerle la guinda, el pastel o el colofón a toda esta serie de actos. Y todos tienen su canto y se parte bonita. Yo, particularmente, me encanta pasármelo bien con los chicos, con la fiesta de la mesquina, con el tobogán acuático urbano que ponemos, porque, en realidad, los niños son los que ponen ilusión, ¿no? y color a todo esto. Pero es que los mayores también se vuelven, o nos volvemos también un poco niños en la feria, se vuelven un poco recuperando ese espíritu infantil, ese espíritu inocente, y es de lo que se trata, de días de convivencia, de días de pasarlo muy bien, que para eso se realiza este esfuerzo y para ello trabajamos. Claro que sí, Mario. Son unas fiestas que, como bien dices, se viven con muchísima intensidad, que cuentan con grandes atractivos durante todos los días. Sin más, Mario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, pero no me quería despedir sin antes, bueno, hacer una invitación a todos aquellos que quieran participar y que desde el ayuntamiento mismo se invite a vecinos y también a visitantes de otras localidades cercanas a compartir con vosotros estos días de feria. Sí, por supuesto. Yo de aquí invito, como ya lo he hecho en diferentes foros y en distintas ocasiones, cordialmente, y con toda sinceridad que venga, que nos acompañe, pues, evidentemente, toda la población de Calaña, que con yo casi explicamos qué cuento, pero también que venga de cualquier localidad cercana, lejana, nos da exactamente igual. En Calaña, como sabéis, tenemos una bien merecida y bien ganada fama de ser magníficos en gestiones y de tratar muy bien a todo el mundo y, como he dicho al principio, casi que doy la garantía absoluta de que quien venga encontrará una actividad a su acomodo, una actividad que pueda encajarle que le guste con toda seguridad y lo pasará bien en un ambiente magnífico en un real de la feria, que es realmente precioso, lo más bonito de la provincia, en un ambiente, pues, absolutamente lúdico y efectivo y a disfrutar de lo que se trata, que quien más, quien menos, que ha tenido suficiente carga de trabajo a esta altura del año como para merecerse un paréntesis y pasarlo bien. No hemos dicho de pasada, pero bueno, también lo digo, sobre todo para el público que pueda venirnos de fuera, que todas estas actividades son absolutamente gratuitas, nadie tiene que pagar nada, evidentemente, por montarse en una atracción, sí, pero lo que son las actuaciones son todas con entradas gratuitas, otro aliciente más que me imagino que también puede ayudar a que nos visiten en estos días, que vengan, que conozcan calañas, que se queden con nosotros, que no van a salir en absoluto de fraude. Mario Peña, reitero lo dicho anteriormente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros al teléfono y sobre todo que disfrutéis mucho de esta fiesta a todos los calañes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a todos y muy buenas. Aquí os esperamos. Gracias. Una vez más, nuestros pueblos se visten de color, se visten de alegría y fiesta para ofrecernos una agenda de evento repleta de actividades para el fin de semana. En la Cuenca Minera, concretamente en Nerva, comienza el festival. En Noches de Música a la Luz de la Mina en el entorno emblemático de Peña del Hierro. Cortegana se prepara para las jornadas medievales que comienzan el jueves de la semana próxima. Y en San Bartolomé de la Torre continúan las Noches Blancas Bartolinas con diferentes temáticas cada fin de semana para entretener al público. Calaña celebra sus fiestas de agosto durante el fin de semana con una amplia y variada programación para todos los públicos. Igualmente, lo hacen en el Cerro Andévalo y en las Cefiñas. La cultura también está presente en Aroche en el tercer festival de la Armena este sábado con el Teatro de la Casa de Bernarda Alba. También tercera edición para la Noche en Blanco en Cumbres Mayores la segunda parte de la edición de este año donde podrán visitar el patrimonio de la localidad. Una agenda para no aburrirnos durante el fin de semana y disfrutar de lo mejor de nuestros pueblos de sus tradiciones y de sus fiestas. Nosotros estaremos allí como siempre para llevarlo a sus hogares. Nos vemos en el próximo Más que Planes. Más que Planes.